Me tomas ovejas, me daña tu cuerpo insensible y ruego que quieras hablar. La semana me dices, mis manos hoy tiemblan y muerto palabras que solo te piden que cambies la espera de honor imposible. Tú, que encuentras en mi calor, tú, que tomas en mi lo mejor, tú, escúchame por favor. Silencio su amor, no rompas mi corazón. Oh, 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 oh. Amor que trasciendes. Por años, estrellas, por mágicas sendas, amor insensible. Escucha y no olvides. Tú, que encuentras en mi calor, tú, que tomas en mi lo mejor. Tú, escúchame por favor. Silencio su amor, silencio su amor. No rompas mi corazón. No rompas mi corazón. Me por favor, silencio suave. No rompas mi corazón. 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 No rompas mi corazón.